Intento de haber quedado tercero en el US Open, pues esto lo he logrado a base de dedicación, paciencia, esfuerzo. He estado entrenando bastante este año, estuve en varias competencias antes de estar en esta, así que como se dice, recibí palo, estuve perdiendo en primera ronda durante varios eventos, hasta encontrar el ritmo en Acapulco, logré ganar mi primer evento de QS. Y ahora, bueno, paso al siguiente y quedo en tercer lugar, así que creo que es base de dedicación y esfuerzo. Bueno, estuve en el Caribe, en Barbados, en Martinique, fui a Sudáfrica, estuve durante un mes y medio por allá, diferentes playas de Sudáfrica, en agua fría, en agua caliente, en agua tropical. Tuve diferentes escenas en las que pude, pues entrenar, fogearme con diferentes supeadores. Y bueno, creo que cada granito de arena que le hemos puesto a cada competencia, pues se ha reflejado con este resultado. La verdad es que decirle a todos que siempre sigan sus sueños. Cuando yo era pequeño, siempre me decía mi mamá que la educación era lo máximo que ella me podía dar, entonces siempre pensé de esa manera, en estudiar, en surfear, en llevar las dos cosas al mismo tiempo, nunca perder la motivación, no importa que alguien le diga cosas negativas, cosas así, confiar mucho en Dios y en algún momento Dios se los va a dar, así que nunca dejen de soñar. Bueno, las olas en Huntington Beach se pusieron bastante difíciles en las finales, había que tener mucha paciencia, creo que tal vez tuve un par de errores que me costaron esa primera posición, de todo se aprende, un surfeador pierde muchas veces y lo importante es aprender de esas derrotas y para la próxima competencia, pues tratar de hacerle un mejor. Estoy yo, verdad, está también Noemar McDonagall, que quedó campeón mundial de ISA por Costa Rica, tiene dos años menos que yo, así que tiene un talento increíble, hay que seguirle los pasos a él, está Malacay Martínez, está Aldito, está Leo Prada, Axel de Limón, luego, yo no conozco muchos surfeadores de Centroamérica que surfeen tantos como los de Costa Rica, pero veamos, en El Salvador está uno que se llama Porfirio, en Nicaragua uno que se llama Rex, o sea, hay varios surfeadores a los cuales se les puede seguir y bueno, esperemos que saquen en estos próximos años buenos papeles. Creo que las olas, la Federación de Surfing de Costa Rica que está acá, tiene un circuito muy bien planteado, donde tiene ocho fechas, han venido haciéndose semilleros de surfeadores durante bastantes años y bueno, también que la Federación nos apoya a los surfeadores es muy importante, así que creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia con respecto a los otros países centroamericanos. Un saludo para la gente de CD24, Cura Vía, gracias por estar viendo.